El año pasado yo fui allá de la ramada al banco y les dije y me dijeron que no, todavía unos 5 años más del 100 va a recoger. Yo tengo ya 74 años y no hay nada. Yo sé que alguien que los prepare a los adultos mayor para que sepa defenderse solo porque veo que a veces no tienen capacidad, a veces no tienen económicamente para un pan. La población de Latinoamérica es rápidamente. En Perú y Bolivia, 60% de los adultos vive en pobreza. Muchos adultos no saben de sus derechos y sus derechos, y no pueden aclarar los beneficios porque no tienen los documentos necesarios de identidad. Los centros socioligales, apoyados por El Page Internacional, cuatro en Bolivia y uno en Perú, provide life-changing advice and support to older people. Advisors at the centres work day in day out to help them access benefits, fight abuse and learn about their rights. Over half the older people coming to the centres are from remote rural regions, while even more are of indigenous origin. We're reaching out to the most vulnerable older people and helping them claim their rights. By building and supporting older people's groups and networks, we're making sure older people themselves are at the front line of calls for change. Uno se siente útil porque tiene la posibilidad de no depender de otra persona en primer lugar. No. No. Los limitados de grandes magos ancestrales en la tierra y los Stefanerading, los problemas de la tierra y losenta en销 commensamarse de la tierra. F公 lass sonitorages como interés, sus partes del ser material ig趕. Los merged los «nino» dicen que sobre exceder son peces eran,... En el caso del marido.